En la ciudad de Bayupar se lleva una jornada para definir la situación militar de jóvenes que están entre 18 y 24 años y que figuren en la condición de no remiso. El comando de reclutamiento apertura durante tres días la jornada de definición de situación militar para la comunidad del departamento para dos grupos. El primer grupo, ciudadanos entre 18 y 24 años de edad. Estos deben de definir su situación militar, deben de presentar su causal de exoneración de la ley o causal de aplazamiento. Esto está tipificado entre la ley 1861 de 2017. A su vez, el ciudadano que tenga CISBEN, que tenga certificado de la unidad de víctimas o certificado del Ministerio del Interior como indígena, tienen un costo de valor de 124 mil pesos la libreta militar de segunda clase. Hoy aperturamos el Coliseo a las 7 de la mañana, damos un ingreso de gente de 800 personas, vamos en jornada continua durante los tres días hasta que se vaya el último ciudadano, no tenemos horario de cierre. De igual manera, la invitación para jóvenes de 24 a 49 años para que adquieran su libreta militar por un costo de 124 mil pesos. La invitación es para que asistan al Coliseo Cubierto Julio Monsalvo en la ciudad de Valledupar. El mismo requisito les aplica, pero si no tienen estos documentos ambos grupos, ellos van a definir su situación militar, la liquidación les va a salir por un costo de entre 160 mil pesos a 31 millón de pesos, que es la cuota de compensación militar para la gente. Estos deben de traer la misma documentación, pero deben de adicionar la declaración de renta, certificación de Agustín Códice y certificado de instrumentos públicos. El proceso ha sido muy ágil, gracias a Dios ya solamente falta pasar la cédula acá para que me entreguen la libreta militar. Desde temprano, madrugando a agarrar fila para sacar la libreta. Pues ha sido bastante, un poquito ardua, pero ahí vamos bien ya. Me enteré por las redes sociales, los requisitos son la cédula, fotocopia de registro civil, fotocopia del CIPEN, fotocopia del diploma y acta de grado. Me enteré por las redes sociales, me mandaron la información y pues yo estuve revisando y cumplía con los requisitos, ser mayor de 24 años y cumplía con eso. Aparte de eso, los requisitos, el CIPEN, la cédula, el registro civil y todos los papeles que nos estaban pidiendo. Seguimos invitando a toda la comunidad para que asista aquí al Coliseo, acérquese a definir su situación militar. Es un hecho que estamos acá, todo el comando de reclutamiento, el comando de la segunda zona de reclutamiento, el distrito militar, con la orientación de todos nosotros para colaborarle a toda la comunidad del departamento del CESAR. Gracias.